No, iba a decir que... En estos pipis grandes, pero no de gente de aquí. Por foto, pues. Ay, como si tú no vieras esto por foto. ¿Cómo? Oye, a veces hay gente loquita... ¿De Lord Pingo Stini? No, hay gente loquita que a veces me manda, por ejemplo, en solicitudes de mensajes, su pipi o así. Como si me importara ver su pipi, horrible. Es un choclito, un choclito. No, es horrible, horrible. Si no es horrible su pipi. Un choclito ahí. No, eso. Cuando me foto, no sé, de un pollo, no sé, cantando, pero no era un pipi. Yo cuando era niñito, entraba Omegle para hacer eso. Trolleaba a la gente. ¿Te mostraste usted? Es que tenía 11 años, 12. No, en ese momento me veía como un adulto, pues. Un adulto promedio. Ajá, en la cruzera. Mi pipi es bonito, dice. Ah, ahora tú dicen pipi. No. Gente. Esa son la más bonita. ¿Cómo se llama el lugar donde vives? Allá en Santa Victoria. ¿Dónde? Santa Victoria. Ay, no le vayas a... ya. Santa Victoria. Ajá. Gente, ¿sabían que Santa Victoria es lo mismo que Miraflores o San Vicente? ¿Y qué tiene? Ah, ya, ya. No, soy cosquilludo, soy cosquilludo. Eres bien espeso. Gente, yo decía, este... Ay, no, no, no espesa a ti. No me vengo a hacer este tonto de garza. O sea, yo vine acá hace dos semanas. Ya, pues. ¿Sabían que... Bro, a ver, mi viejo me va a la uri. Hace seda, pero se hace humilde. Es broma. Mira, yo cuando he dicho que soy humilde. Oh. Yo nunca he dicho que soy humilde. Yo soy una persona... ¿Para ti qué es humildad? No creerte más que otros. No creerte más que otros. La verdad es... Pero también a todos por igual. Ah, bueno, entonces sí soy humilde. Claro. Si te refieres humilde a eso de fingir ser una persona buena. No, eso no. Entonces, no, pues. Entonces sí soy humilde, amigos. Sí, eres bueno. No, la verdad. Yo pensé que cuando te iba a conocer, así en persona, pensé, dice, uy, ojalá que sea igual, pues, ¿no? Y no, eres más buen amigo en persona. Dice, ¿qué pasa, mano? ¿Pitucás a esa minuita? Uy, llegó Carlos. No puedes, porque hablas contigo. Llegó Camila. ¿Quién es Camila? Camila, Camilita. Ah, ¿me estás diciendo? Sí. Ah, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Camila? Camilita. Camilita, ¿cuándo vamos a hacer el concurso de talentos? Martes, miércoles, jueves, sábado, cuando tú quieras. Ah, te presento acá, mi señorita amiga, desde Chicla, New York. Es muy buena persona, dice, dice, hije de la minita, mano. A ver, gente, roten, hije, por favor. Ustedes ya saben su hije. Por favor, ¿pueden rotar? Uy, no, pitu casa, te dijo, Pato. No soy. Man. No. ¿Les puedo decir? No, cosa, no. 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 ¿Qué tienes tú? ¿Sí saben, gente? Sí, saben, pero. Dice, pues, no era hoy, no era hoy, no era hoy, flaco. No, es que hoy día hubo problemas, pues. Ahí está, ese es el Instagram. Ya luego te comento, Camilita, luego te comento, hermano. No te preocupes. Hoy, con yo y con Camila, tenemos una buena conexión. Muy buena conexión. Pero no era con... ¿Con quién? O sea, estoy hablando de la conexión de amistad. Tú todo piensas, yo cualquier cosa que una conexión con una mujer, ya piensas que estoy con esa persona. Que estás, no. No, pero no dices que... Patito. Patito, 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 ya me te cuesta, ¿sabes? ¿Agua? ¿Qué tal, patito? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué tal, gallita? ¿Cómo se comportó? Luego te cuento. Bueno, ¿vas en tu mesa? Mira, está bonito. Mira qué linda. Se ve linda. ¿Más bonito que este? No, no, eso sí. Mira, tiene su cajoncito, chile. Tío, tiene su arbolito, su decoración. También ya estamos ordenando tu rojo. ¿Quién lo ha decorado? ¿Quién lo ha decorado? ¿Quién cree? Patito. ¿Qué linda? ¿Sí o no? Hola. Patito, ¿tú lo que conoces? ¿Cómo miras? ¿También te ordenas esto? Ah, la mierda. Ahí es. Ahí es. Ahí es tu voz. Ahí es mi perfección. Ahí es tu voz. Quiero mejorar ropa, bro. De verdad, tanto con mi polera. Ay, eso. Pantera lo manchó. De mirar. Pantera lo manchó mi polera, gente. ¿Qué te miren? Por su... Por su... Por su vaina. Es más raro. Likin, ¿cuándo cambia lo de... Cajear puntos? Ay, hay unos que ya... Ya tienen puntos como miércoles, ¿eh? ¿Y cómo va a ser uno de los puntos? ¿Vos veo? Unos que tienen creo un millón de puntos. Ahí es. Ah, la mierda. Hermano, se te tira rojo, lo beso. Hoy viene Laura. Mira, se te tira rojo, lo beso. Laura. Ah, sí, sí, es mi internet, papi. Lastimosamente. ¿Algo de tu computadora debe ser? No, creo que estaba... Marciano ha dicho que tengo que hacer el mantenimiento. Puta, pero si es que hago el mantenimiento, va a estar tres días en celular. Por ahí dos días en celular. Ah, sí, no. Sí, ¿no? Pero que te prende... No, pero tú dices que sábado y domingo no haces, lo puedes hacer el sábado y domingo, y tú ya ya prendes. Ah, la de mil ocho. No, pero sábado sí prendo, pues. Pero igual, pues... Una excepción, una excepción. Hasta el viernes, pues. Yo tengo 100K. Mano, fue que eres mod. Apoya a controlar esos mod que... Solo por decir besos ni dije de quién me volaron por 600 segundos. Oye, no huelen a mi Willy, oye, a mi colaborador, por favor. Pato, güey, entra. Pato, güey. ¡Ve! ¡Oye, votado! Está aquí, güey. Ven. Ví, tímido. Ven. Pato, güey, se vota, ¿no? Muy votado. Últimamente está muy votado, gente. Como sus TikToks han vuelto virales, ya... Se le da el pincho todo. Pato, güey, y Patito. ¡Uh! ¿Dónde has dormido ayer, Pato? ¿Qué? Patito. Me huele. ¿Patito? Ya celoso. No, ¿cuál celoso, amigo? Yo y Pato somos patas. Patas. Ok. Algo que le tengas que decir en la cara pelada. ¿A qué? ¿A ti? Eh... Que... Que no me esperé que fueras así. Yo no he hecho nada malo a mí. A ver... ¿Cómo así? Vaya, contesto. O sea... Así como eres, pues. O sea... O sea, así de bueno y tierno. O sea, eres muy buen amigo y... Y obviamente que tenía buenas expectativas, pero igual como que uno no tiene que decir... Como que poner a la gente así, pues, ¿no? ¿Pensaste que era agotado? No, no. Solamente que no creí que fueras tan bueno. ¿Entiendes? Como bueno, bueno, ¿a qué te refieres? Bueno, buen amigo. Buena persona. ¿Te trato bien? Tienes. A todos. Ah, bueno. Si la persona me conoce en persona, creo que... Es diferente. O sea, es mejor. De otra manera. No solo las redes sociales. Sí. O sea, es mejor, de verdad. Por eso. Yo no soy tu huevón, ¿no? O sea, brother. Alucina. Quieres ser... Mira tu frase. Quieres ser el amor, mi herida. Mira, Patóven hace rato. ¿Estás viendo ahí? Mira, mira. Está triste. ¿Por qué estás palteado, mi rey? Entra, con confianza. Este es tu cuarto. No caigas, Patito. Jamás. O Patóven está pero palteado, ¿no? Mano, hoy juega Perú. Sí, amigos. Mira, puede... Hay unos 70% de que va a ganar Perú. 70% de que Perú gana. Vas a ver. Pero, aunque no creas, ¿ah? México también tiene huevo. De frío nomás. Patoven, Patito, es el destino. Tanto el destino. Apenas nos hemos dicho hola. Y ya. No se han dicho nada. Hola.